¡Buenos días! Luis Dávila, jefe de operación. Y Raúl Sáenz Somontes, abogado de la empresa. ¿Qué tal? El sargento Vilavecchia... De Vilacua. Eso. Y, perdón, señorita, pero he olvidado su nombre. Virginia Chamorro. Vilavecchia. ¿Es usted de origen italiano? No. Nos sentamos. Ya comprenderán que para nosotros este es un asunto delicado, además de doloroso. Hemos perdido a un compañero y, para colmo, la presa trata de implicar a la central en este asunto. Verá, señor Sobreo. Hemos encontrado un hombre muerto en las circunstancias que ustedes conocen. Y, como da la casualidad de que este hombre trabajaba aquí, queríamos hacerle unas preguntas. Eso es todo. En cuanto a la central nuclear, por nosotros, como si fuera una fábrica de conservas. Ya. Pero será usted consciente, sargento, de que una central nuclear no es lo mismo que una fábrica de conservas. A mí, tanto me da. Yo no busco ruido informativo, sino hechos. Me sorprendería mucho que fuera usted inmune a la propaganda antinuclear. Si tuviera alguna idea personal sobre el asunto, le aseguro que me la guardaría para mejor ocasión. Le ruego, no es disculpe. Es la costumbre de andar siempre defendiéndonos. Centrémonos en Trinidad Soler, si no tienen inconveniente. Era un buen hombre. Y un profesional intachable. Responsable. Serio. Meticuloso. Un fuera de serie, vaya. No, no me refiero a eso. Un buen equipo no se forma con supermanes, sino con gente sensata y eficaz. Eso es la Trinidad. Imagina que pudiera andar envuelto en algo extraño. No lo imagino en absoluto. ¿Y notó algún cambio en su comportamiento? No sé, estaba más apagado, más alegre, más susceptible. No. Bueno, estaba terminando la obra de su casa. Puede que eso le tuviera un poco más preocupado de costumbre. Pero nada más. Estaría peleándose con el arquitecto, el constructor, los proveedores, ya sabe. Pues no, no lo sé. Mi piso lo compré hecho y tuvo que algún arquitecto interveniera en su diseño. ¿En qué trabajaba exactamente el señor Soler? Trinidad era el jefe de protección radiológica. Básicamente se trata de cuidar de que el personal que está trabajando en zonas expuestas o manipulando residuos no reciba una dosis de radiación superior a las autorizadas. ¿Un trabajo comprometido? Sí, todos aquí lo son. ¿Qué opina de las acusaciones de la prensa? Lo ve, sargento. ¿Está usted intoxicado? Nunca hemos tenido ningún incidente grave. Únicamente los problemas corrientes en una instalación de esta envergadura. Y todos han sido debidamente resueltos con arreglo a la legislación. ¿Y afectó alguno de esos problemas al área del señor Soler? No. En toda la historia de la central nadie ha recibido nunca dosis radiactivas que superaran lo permitido. Durante muchas horas repasé mi relación con Trinidad a lo largo de los años. Para mí era la persona ideal para encomendarle la salud de mi gente. Por más que imaginaba, no me podía explicar por qué había llegado a esta situación, a esa forma de morir. La víctima perfecta. ¿Por qué dice eso? La persona tiene que ser un buen hombre y con hijos pequeños para que el crimen, además de horror, inspire piedra. No debe ser un personaje público, sino alguien normal con el que cualquiera se pueda identificar. Y debe tener buena salud, claro, porque no tiene ningún mérito matar a alguien enfermo. ¿Es eso lo que usted piensa? No, yo no. Esto lo dijo Thomas de Quincy, un pirado del siglo XIX, en un libro que se llama El asesinato, considerado como una de las bellas artes. Una tontería que leí hace tiempo.